Ya esta basicamente terminado el paseo peatonal de lo que antes era el puente Zaragoza Vamos a ver que tal Estos vuelos van a causar un accidente un dia de estos Monumento del sol Por primera vez en mas de 30 años que lo veo iluminado como debe ser ¿De donde viene la luz? Ah ya la vi De ahi Me imagino que debe haber otra al frente Aquí esta, detrás de los montecos No si desde que se inventaron los leds Se han resuelto muchas bronques de iluminación para todo lo que es la arquitectura y La presentacion de espectaculos Muy bien Esta parte todavía no esta lista, aqui hay bancas Y a partir de aquí empieza el área peatonal No, esta parte está en la línea de la entrada de la ciudad Y a la última vez en la área de la ciudad No, esta parte está en la altura de la ciudad De ahi Y a la última vez en la ciudad Y a la última vez en la ciudad Voy a pasarme a lo que era la banqueta anterior Para los amigos del resto del país, fuera de Monterrey, que no sepan qué onda Este puente durante 40 años, más o menos 50 años por ser más exactos Era de tráfico vehicular Pasaba por arriba del río Santa Catarina Y comunicaba la colonia Independencia con el centro de la ciudad Allá al fondo se ve el condominio Acero Este ha sido mi trayecto sobre esta banqueta Desde los 70 A partir del huracán Alex Se rediseñó todo esto El tráfico vehicular Lo mandaron al puente nuevo Que es este que estoy mostrando Y el tráfico que viene de la Independencia hacia el centro Lo mandaron al otro puente Que está a 100 metros de aquí Y el puente antiguo se convirtió en este paseo Con la intención de que transiten por aquí Las peregrinaciones que van a la basílica en diciembre Y viéndolo de otra manera Es una prolongación tardía De la macroplaza Algo de lo que se ha hablado desde hace 25 o 30 años Que siempre ha existido el proyecto De prolongar la Prolongar el centro hasta la basílica Lo más que se ha conseguido es esto Y ese edificio al fondo Que está hecho para Lo que es la vista de la Colonia hacia el resto de la ciudad Esta área donde están estos sorbotantes Iluminados de morado No cuenta con lonas Se supone que es el mirador Para poder apreciar el cerro de la silla Otro comentario para quienes no son de Monterrey Esta área que estoy mostrando Era cubierta de agua Antes eran canchas polivalentes Aquí se jugaba Fútbol, soccer Tenis Abajo del puente Había canchas de basquetbol Y así aquí al lado Había un área de Fuegos infantiles Y un circuito para Bicicletas y Vehículos de juguete Ahora ya no queda nada de eso Todo eso que les digo Claro, eso fue hace 30 años En 1977 1978 Ya se cuenta que está a Medias Bajaba Completamente hasta el río Y era parte de una ciclopista Que se construyó Unos meses antes Estos son huracanes Esa fue la última vez que Al gobierno se le ocurrió Construir algo Sobre el río A sabiendas de que Va a venir un huracán Y se lo va a llevar Bueno, vamos a seguir el trayecto Esta área donde estoy caminando Corresponde al Tráfico vehicular Que venía del sur de la ciudad Y se dirigía hacia el centro Y el otro carril Para allá Es el que iba a Que venía del centro Y se introducía a la colonia Para los que nos transportamos De pie Bueno Pues es una solución A A medias Por el hecho de que Se tomaron la molestia De poner estos Arcos con lonas A manera de marquesinas Proteger a la gente Del sol y de la lluvia Cuando se presentara la ocasión Pero todavía está Por verse Que tanto resisten La inclemencia del tiempo En febrero Se vienen vientos muy fuertes Vientos que mueven Hasta los edificios A ver cuánto duran Aquí básicamente el trazo De la avenida de constitución Pues quedó como estaba Salvo con el carril elevado Añadido Para Dar la opción A los Vehículos A Tener retornos Pues hasta ahorita Lo que me ha gustado Es el Monumento al sol De Rufino Tamayo Que ahora si se ve Bien iluminado Como debe ser Si se les ofrece Una oficina Ahí está el teléfono Porque ese edificio Tiene más de un año vacío Ni quien le quiera entrar Bueno Pues ese fue el paseo de hoy Hasta luego